¡Ay no Richard! ¡Esta niña se pudrió Richard! ¡Todo el día se hace canja Richard! ¡Todo el día yo la cambio! ¡Te toca! ¡Te toca cambiarla! Porque todo el día ya pesa así como vos Richard ¡Richard! ¡Me aprieta el fundillo Richard! ¿Dónde están mis canzones de viejita? ¡Venga! ¡Ayúdame a buscar! ¡Richard! ¡Richard! ¡Sí! ¡Esto es lo que quiero! ¡Ya me he apretado el culo! ¡Richard! ¡Y esta es la cena Richard! ¡Ahora como yo cociné! ¡Te toca grabar los trastes Richard! ¡Son solo dos platitos Richard! ¡Richard! ¡Richard! ¡No bajas la taza! ¡No me dejas cagar! ¡Richard! ¡No me queda nada Richard! ¡No tengo ropa Richard! ¡No tengo nada que ponerme Richard! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Me quedó Richard! ¡Mira! ¡No quiero que nadie me lo toque Richard! ¡No! ¡Oh baby! Pero yo en verdad no quiero que no me lo toquen ¡Ey! ¡Niño! ¡Ya! ¡Ya! Gracias.